Bueno, pues nada Aquí nos quedamos Vamos a ver si podemos desencantar algo Vamos a ver Simplemente para subir Y de paso Me encantamos esas para que valga un poquillo más Entonces a ver que vamos a hacer De aquí Uy, ya no me nos faltan estas Vamos a llevar los dedos Matamos al dragón Después venimos aquí a hablar con el Yar Para que no se nos hagan muchas misiones Ok, entonces vamos y Vendemos todo yo creo Pues sí Porque también la La ayudante que traemos trae un chingo Esto se me hace ¿Ah no? No me acuerdo ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vamos hasta Carrera Blanca ¿Qué más? Oh, me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner lo que agarramos hace rato El... ¿Cómo se llama? El... La armadura que nos hallamos Tengo buenos artículos Si quieres comprar Dentro hay más Uy No me van a glorificar Ser la mejor Herrera de Carrera Peorlo un melena gris Sostenda ese Pero deseo Solo una oportunidad Mientras vamos a dejar unas cosillas El bastón no quiero alzar Chicos, chicas, perros mayores Yo me enfrento a cualquiera Sobre el bastón Aquí lo vamos a poner Aquí lo vamos a poner Dije que vamos a alzar A ver Vamos a alzar Quería ver algo Entonces hay que comprar El... El casco Vamos a dejarlo aquí Para no confundirnos Vamos a venderle Y... Déjame duerme Dame chance Chinga Ok, le vendemos Y le vamos a comprar El casco para las porciones Ya salió Ayudo a mi... Cascos es para... No olvides... Crees que todos... Echa un vistazo Mmm... Ok... Ok... Oye, no manches Ya les vendió Eh... Oh no, cierto... A ver... Pues nada Yo me extraño esta Sigo aquí ¿Qué quieres que lleve? Dámelo No... 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 Tengo buenos a... Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites ¿Ya puedo correr? No... Uy, son a 6 AM Uy, ahora vino temprano a trabajar, ¿eh? ¡Qué bien! Vamos a ver si éste lo tiene... Bienvenido a la don, las mejores armas y armaduras Pa, 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 pa... Bueno... 6,31... Casi... Todo esto hay que ir a dejar, ¿no, eh? Sirve que vamos por la armadura ahora sí Y ésta que traigo se la vamos a dar a ésta Así de fácil ¿Dónde la dejaría yo? No... Ok Sigamos adelante Te voy a dar algo bien chingón Aumenta tu salón 24 Aumenta tu aguante 24 Trae uno, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver... Bloquea... No... Este es... No... Le iba a dar el... Este... Este lo voy a vender El anillo, los arcos Este se lo voy a dar Eso Es que traigo un chingo de anillos Y ni me los pongo Vamos a dejar esto 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 hay que venderlo Ya tenemos... Uy, un dineral, ¿eh? Eso me gusta Excelente, vámonos Ahora Mmm... Que perro Trabajo para Belén Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver Vamos a encantarla Le vamos a poner salud Ya las botas Ahí está, veamos Lo que hay Se pasa el tiempo de volada Mejorando Vendiendo Y todo Pero no le hace Lo vamos a grabar todo ¿Tengo algo para verte? No te dedicabas a la magia Creo que te interesará esto Sí, lo voy a vender Lo que pasa que Traigo mucho desmadre Si tienes actitudes Deberías unirte Al colegio de magos De invernal Aumenta tu aguante ¿Vienes a Cuenca del Dragón Para discutir por el conflicto actual Como los demás grandes guerreros? Está bien Está bien Cuando la luz se regeneran Esto ya cuando podamos Poner los dos hechizos Vamos a poner este Y este Pero no vamos a poner este 19, 29 Refusar carga de peso La capacidad de cargamento A una mano Nomás traemos A ver Los arcos 16 Los arcos Tenemos dos de arcos Uno Tres de arcos Ok, le vamos a poner eso Voy a reforzar a una mano No lo vamos a poner Aguante Y ya está Las armas a una mano Infligen un 19 Las armas a una mano Infligen un 19 Pues ahí está A ver si después nos hallamos Los guantes Y el casco Dejen, miro eso Destrucción Concuración Contar los encantamientos Aquí Es este Puedes poner dos encantamientos En el mismo objeto Así es de que Este es 70 Creo que Nos vamos a ir por este lado Si Ok, vamos a matar El dragón ¿Por dónde será? La está poco común Es Oh ya Es este No No Aquí está No sé cómo vamos a llegar Pero vamos a llegar Es otra Otra Ruinas Que están bien largas No le hace Aquí fue donde Ah, sí Vente para acá Corazón A ver ¿Qué traes? ¿Traes tu anillo Traes todo Eso Pues nada Vamos No traes nada Para topar Vamos a ver Que tanto aguantamos Tanto aguantamos Yo le quería Dar doble golpe No podía Hasta que me era Que no tenía guante Ok 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí. No sé, de repente nos da una admisión si es. Viejo Roldan es la que... supongo que quieres alquilar la habitación de Tiber Septim. ¿Me equivoco? No sé, no sé, no sé. Dicen que hay alguien en Riften capaz de cambiarte la cara. Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? Pues sí. Ya me acuerdo esa... ya ven que hicimos la... nuestra transparencia, nuestra cara, todo. Pues ese le pagamos y nos la cambia. Deja, me acuerdo. Es que aquí hay unas montañas. No me acuerdo si es por aquí. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vente! ¡No! Espérate Pues no modo, yo quería sacarle otra Otra armilla por ahí He robado Lo siento Ya hasta que había mirado Pues nada, se me da que... ¡Ay cabrón! Voy a tener que ser por acá Si podré subir Nada A poco sí Que bien No voy a les cago Opa Opa Vete pa'ca Es que no quiero ir a golpearlo Uy, le bajó un poquillo Ya me miro, ¿eh? ¿Dónde estás? Por nada Me hizo más daño la mordida Que la escarcha Trabajo para Ailis Entonces era por acá Nos vamos a rodear Ahora nos la vamos a aventar aquí derecho Me ha hallado un huevillo ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Por arriba No los voy a matar Voy a dejar que me peguen en mi armadura Eh, no, no, ven Este sí está pegando No, 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 ven No, 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 no Pues he hecho una misión, no soy ni qué pedo Oye, y mi ayudante se ahogó, yo creo, ¿no? A estar bien muerta Le di mi armadura Le di todo ¿Dónde está? De veras Hija de la mente A ver si aparece acá Si no me va a cargar También puedo quitar las ramas Ahora no me digas que no puedo subir Ja, ja Excelente Vente por acá No me lo piense arremar No te mueras Ya me hiertan los ojos No me digas No me digas No me digas No me digas Vean cómo vamos a llegar allá Uh, no Anda, aquí hay un camino Uh, patata Muy lejos Oh Pues, por dónde será Si no me equivoco Aquí me salen unas brujas Es acá, ¿no? Usted ya está Está para llevar No, no voy a ir Se ve que está bien fuerte No, no voy a ir ¿Por dónde subía? Tembló la tierra Oh, aquí es En serio En serio Algo se movió Debajo de la tierra ¿O qué? Mira Lo aumentamos Lo aumentamos ¿Qué se movería, eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abuela ¿Ahora todo? ¿Ahora todo? Vamos a ver Llenar gemitas Por aquí no sale, ¿no? ¿Qué haces todavía? A ver si lo adivino Me llamo Catria Soy... Era una aventurera Estuve casi 20 años saqueando ruinas como esta Seguí a la pista Seguí a la pista de algo importante Me condujo hasta aquí Y... Hacé la vida Ah, entonces has leído el libro, ¿no? Las guerras de la Eterius Yo formulé esa teoría, ¿sabes? Era mi investigación El trabajo de mi vida Y me lo robaron Mi propio aprendiz me lo robó Maldito sea Así fue como acabé aquí No hallaré la paz eterna Hasta que encuentre la Forja Y pueda demostrar que fui yo quien la descubrió Yo, y no él Pero es inútil Yo morí aquí Como todos los demás Da media vuelta Vete antes de convertirte en la próxima víctima Sí, eso es lo que dicen todos No voy a poder disuadirte ¿Me equivoco? Ya, ya lo sé Una vez yo fui como tú Bueno Pues si quieres llegar a la cúspide Vas a necesitar ayuda ¿Quieres que te eche una mano? Está bien, ve tu delante Entonces vamos a hacer tres Deja un vestido por acá Ya miré por donde va a ser ¿Me puedo preguntar sobre el tesoro? Ahorita Le he sacado el corazón No manches Deja pasar No sé qué le recogí Ay, me caigo Pero qué Uff Oye, ¿y aquella? Pues aquí no se ve nada interesante Que pues lo vamos a ver acá No, ya andan las dos Nada más que una se anda ahogando No, ya andan las dos La mariposa Vámonos No me dejen solo, que me perdería No me dejen solo No me dejen solo No me dejen solo Nada más, nada más No me voy a saltumbar ¿Qué se oyó? Ya me acuerdo ¿Qué se oyó? No me voy a saltar 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 ¿Cuánto es? 48 ¿Qué era lo que te iba a dar? No me voy a saltar ¿Qué haces? Ya traigo un chingo de orejas Oh, allá es donde estábamos ¿Qué haces? Ah Le agarro una pierna Le agarro una pierna Vamos a ver acá, ok ¿Qué será que? Ah Ah ¿Qué será que? Ah Ah Priscil Ah 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 No veo nada Estas maladas Me dan un chingo Estas malas 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 Oh, era un dinerito allí Pues no, ¿y cómo llego? Ay, quítate que me avientes Nah, no me voy a matar por unos 50 pesos Aquí me... Oh, que la verga Quítate, chingada Contrólate Tú es la que me rapea las tetas No hay nada interesante Oye, aquí nos aventan putazos, ¿no? Aquí nos van a dar hasta para llevar Espera, tenemos que hablar ¿Sabes qué es esto? Es una cerradura Una cerradura tonal Es simple, pero increíblemente mortífera ¿Ves esos resonadores de ahí arriba? Las puertas deberían abrirse si los golpeas en el orden adecuado Pero si te equivocas Bueno, ya ves lo que me pasó a mí cuando lo intenté Ok Bueno, puedes seguir desde donde yo lo dejé Mis notas deberían estar en mi diario Si eres capaz de leerlo Ah, camarada Eso Bueno, tal vez alguno de nuestros predecesores tenga alguna vista Pues al carajo Estos procesores Primero hay que investigar aquí Bueno, esos son los que dice ella yo creo, ¿no? Uno de esos procesores o algo así Quisir que alguno de esos tengan una pista Venana Venana Ok, vamos a ver Son cinco Pues sí Ahí está Le vamos a dar a uno Al dos Y están entre esos tres El siguiente Ahora vamos a dar la nota Ahí está Uno Uno, dos Y el de acá es el tres Ok No sé si hay que darle a ese Uno Dos Tres Tres Va a ser ese Le he cagado ahora al otro Pues no le hace Vamos a dar la nota Alas Ha ha Bueno, ya sabemos cuáles son ¿Era llena? ¿Qué quieres que llegue? Podemos saber Este lo voy a soltar, pero lo voy a dar No Dejar caer Ok, ahora sí Se abrieron dos puertas Pues nada Pues nada ¿Esto qué es? Uy, vale 130 y tantos, eh Ese los vamos a alzar Se me da que después los ocupábamos Uy, las pociones ya llevamos dos Pues ya está Así que es real Pues no sé No sé En el borde Esto lo han tallado Han cortado algo con mucha precisión Si tuvieras otro pedazo del mismo tamaño, creo que Encajaría en la perfección Una vez di un dibujo de esto Este fragmento es... Es parte de una llave Una llave hecha de Aetherius puro La llave de la forja Quiero buscar la otra parte, ¿no? Debería haber Otros tres Uno por cada una de las cuatro ciudades Que trabajaban en la forja Otros tres Yo tenía un mapa en mi diario Deberíamos empezar por ahí Aún tenemos que encontrar la forja Que también pedía información sobre su paradero Hay mucho por hacer Yo empezaría a buscar pistas No me cabe duda de que volveremos a verlos Por primera vez en mucho tiempo Creo que puedo Podemos conseguirlo Y... Y todo te lo debo a ti Gracias Al último la mato, ¿no? Nos hemos detenido ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que llegue? No, estas son llaves ¿Para qué quiero darle llaves? Oye, ¿por dónde vamos a salir? O sea, el güey no nos dijo O sea, el güey no nos dijo O sea, el güey no nos dijo Así que, va a ser por allá Así que, va a ser por allá Que aquí le dejamos Y ahorita le seguimos ¡Gracias!